¿Qué hizo? Me habló normal por WhatsApp y habló por videollamada. Normal. Y no es petición, pero no es sinelda como tú hiciste, brother. Y te felicito, un aplauso, papá, así con los deditos, porque te voy agarrando esto. Porque va a llegar un millón de vivos jodiendo a un artista duro del género, jodiendo a un padre de familia y jodiendo a un hijo que tiene su papá y su mamá sufriendo. Y tiene un equipo de trabajo ahí, inciertamente, que no va a saber qué va a pasar, con incertidumbre, perdón, que no sabe qué va a pasar. Y gracias también por echarle europa hecha por mí. Porque lo visado que yo subí los otros días, ¿fuiste tú que lo hiciste? ¿Fui yo? ¿Eso es cuarto? ¿Tiempo y dinero? Diga, voy a borrarse entre vidas, voy a soltar eso en banda, y ya, brother. Y que Dios ilumine la justicia. ¿Hasta dónde? Hasta dónde puede llegar el patriotismo, el LAA. Lo mal hecho es lo mal hecho. Y eso es una porquería. Eso no es de hombre. Eso no es de gantel. Eso no es de gantel. Definitivamente eso de gantel no es, cabrón. El que te diga gantel a ti, no sabe lo que... Dí que guau, guau, guau. Nada. El que te diga gantel, gantel qué, gantel de qué, cantúe, cabrón. Sátiro. Tú lo que eres un abusador. Un abusador. Está caliente. El lío de Rochi está que pica. Así está aquí Duany Pérez con las informaciones. Ahí sí, ahí sí. Miren, lo de Rochi va para largo, hasta tal punto que Santiago Matías, ustedes lo vieron ahí al inicio de este video, prácticamente se siente como acongojado, se siente dolido. También vimos ahí al cángeles, ¿verdad? Mandándole fuego. Estoy sintiendo, Claudicel Paulino, que el género le está mandando fuego a Rochi. No, no, ellos estaban en apoyo. Algunas personas, no todos. Un ejemplo, en el caso de Bulín, yo estaba observando que él posteaba que estaba en apoyo de Rochi. Es lamentable que casos así acontezcan, porque los urbanos saben que cuando uno se asocia con menores, eso es un caso muy delicado y perjudicado para los artistas. Bueno, lo cierto es que ahí dice Santiago Matías que él ha perdido un dinero grande con Rochi. Incluso dice ahí que él fue el que le cuadró la gira a Rochi RD. Y lo cierto es que este muchacho, este joven, tiene mucho que perder. Sí. Porque para nadie es un secreto que era el más pegado, sigue siendo el más pegado. Él está en su mejor momento. Exactamente. Y mira lo que le viene a pasar. Yo decía en el video que hicimos anteriormente que hay que cuidarse. Miren ahora, ya están a punto de cantarle medidas de coerción. Y lo cierto es que, mira, es una opinión particular mía. Yo siento que no había necesidad de Santiago Matías hacer ese video. Yo sé que él está dolido, yo sé que él ha invertido un dineral en Rochi para la gira de Europa. Pero como que no era como el momento exacto porque se siente, no sé si yo estoy equivocado, se siente como que él está dándole espalda a Rochi. No, recuerda que Santiago Matías, o sea, él defiende mucho el género urbano. Y en este momento, si él hizo una inversión en Rochi, tú sabes que se caen contrataciones, se cae un sinnúmero de fiestas que tienen pautados los artistas. Entonces, cuando pasan esos tipos de acontecimientos, no se saben hasta qué tiempo puede durar un artista preso. No, no solo con los urbanos, sino que él ha sido el apoyo principal de los urbanos. Vamos a estar claros, aquí Santiago Matías ha sido punta de lanza para que esos muchachos sean los que son hoy en día. Para nadie es un secreto de eso. Pero vuelvo y repito, creo que no era necesario hacer ese video en este momento. Debió esperar, es cierto, es verdad. O sea, él está dolido. Está dolido no solo por lo que invirtió, sino por el daño que le hace esto al género. Fíjense que ya esto ha cogido un color diferente a como comenzó. Donde la gente especulaba y decía que eso era cuestión de días para él salir. Pero ya yo veo que las cosas no están sucediendo así. Fíjense de la manera que lo llevaban. Lo llevaban esposado, o sea, lo llevaban prácticamente como un delincuente de alto calibre. Fíjense, con mucha protección, con todo. Y de verdad que me da mucha pena lo que está pasando con este muchacho. Mucha, mucha, mucha pena. Vamos a ver qué va a pasar con Rochi, si va a durar mucho tiempo preso o lo soltarán, porque la madre todavía no desiste. Ella sigue afirmando que Rochi ha tenido inconvenientes, hasta incluso lo acusa a Rochi de maltratar también a su hija. Y ya tú sabes, maltrato y también violación son dos factores negativos para Rochi. Pero vamos a ver qué va a pasar con Rochi. Bueno, ojalá, vuelvo y repito, ojalá y las cosas no lleguen a mayores y que sí lleguen a un acuerdo. Vuelvo y repito, aunque esto ya está en manos de la fiscalía y es difícil cuando eso ya cae ahí. ¿Tendremos a Rochi y a Redén los próximos días con seis o siete meses de coerción? Hay que esperar a ver, porque si la madre desiste, él puede salir más rápido. Pero si ella sigue insistiendo con la propuesta, puede durar mucho tiempo Rochi preso. Bueno, ojalá y que no, porque recuerda que hemos tenido casos de agresión, como el caso de Omega, como el caso de este muchacho de Baní, y en el camino las cosas se arreglan. Pero a Rochi lo acusan de violación y maltrato. Ya ahí es complicado. A menor de edad. Bueno, pero la muchacha está huyendo, Claudia. O sea, la muchacha tampoco aparece. Pero la mamá, ella es el que lleva el caso, ella estaba ahora a la soltaron. Sí, pero ella debe de, pero perdón. Ella tuvo que pagar cinco mil pesos de fianza. Sí, pero debe de aparecer la muchacha, que es la supuesta afectada. Bueno, porque cuando ella aparezca entonces y de declaraciones tal vez le va a favor de nosotros. Entonces, porque la pregunta es, ¿por qué está huyendo ella? Hay que ver el motivo. Porque está huyendo, o sea, si eso fue real, ¿por qué huye entonces? Debe de aparecer para que el caso sea aclarado. O sea, sea verdad o sea mentira lo que le está pasando a Rochi y RD. Es lo que pienso yo. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Este tema me late que va a ir para largo. No veo a la mayoría de los urbanos brindándole el apoyo a Rochi como debe de ser. Como debe de ser. Algunos se han pronunciado, como tú dijiste. Pero yo pienso que es un momento, ¿verdad? De brindarle todo el apoyo a este muchacho. Y a los urbanos que tengan cuenta con las menores. Que es que a veces cuando la gente se pone a tomar esos paris. Las muchachas se ven bien ahora. Hay carne que se ven de buena calidad. Y hay que dejar pasar alguna carne. No, es que yo siento que el género va a tomar conciencia con esto. Va a tomar conciencia con esto. Y hablando de Santiago y cosas. Yo pienso que se le fue la mano también a este artista puertorriqueño, Alcángel. Yo creo que él está metiendo la cuchara en la sopa que no debe. No, porque también acuérdate. No, no, que no debe. Permiso, déjame preguntarte. Es que él no sabe la manitud. Lo que pasa es que Alcángel es como quien dice un muerto. Un muerto en el sentido de que ahora mismo que está pegado es Roche. Y hay gente que se recuerda de que está pegado. Tiene que pegarse para un sonido. Para pegarse. Pero yo creo que se le fue la mano. Él debe entender que es un compañero del género. Y está bien, sea culpable o no. Pero fue muy cruel. Y eso que yo edité ahí en ese video que ustedes vieron al principio. Yo edité muchísimas cosas. Muchísimas barbaridades que dijo este señor. Porque él viene a venderse como el Superman de qué. Porque recuerden que los boricuas son fuertes en sus canciones. No, y Alcángel también tiene un buen repertorio. Él tiene muchos temas. Sí, pero son fuertes. Pero son fuertes en cuanto a ahí se le da boca diciendo cosas. Claro, pero vamos a ver qué va a pasar con Roche y con las menores. Si va a aparecer, si no va a aparecer. Si puede durar poco tiempo. O tal vez lo suelten. Bueno, yo para mí ojalá que él no dure mucho tiempo. Mira, te voy a decir. Él sale. No hay que hablar. Ah, bueno, pues ya. Esto es el show de Eduardo. Y recuerden suscribirse. Activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video. Te llegue la notificación. Y recuerden que estamos dando 100 dólares en este canal. ¿Cuándo lo vamos a dar? Ya, el sábado en Boca de Piano. El sábado en Boca de Piano. Así que comenten este video. Denle a me gusta. Y suscríbanse para que puedan ganarse los 100 dólares. Vamos a estar haciendo una rifa en vivo de las personas que más comenten abajo. Así mismo es. Yo voy a poner el video. Yo voy a poner el video que va a participar. 100 dólares. Dios les bendiga a todos. Abul. Abul. Eso, sabroso. Ahí me está huyendo. Para que no sea ahí. Mira, ya te aprendí.